¡Vamos! 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 Partimos coordenadas, pocas madrugadas, que lo dicen todo, y el frío en noviembre ya no quema tanto como siempre. No paredes ni ventanas ni pecados, tan solo lo que imaginamos, volvería a ser lugar siempre. Y a veces bailamos, y a veces sudamos, a ver quién besará primero, y es que siempre riego. Y a veces bailamos, y a veces juramos, que todo lo que no es de dentro. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!